Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, os traigo la mejor MP5 de todo el juego Es una locura de skin y además en este vídeo hay un par de sorpresas, así que estad muy atentos Porque como digo, vais a flipar con lo que os he traído, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esta partidaza con la MP5 Processor, ¡let's go! Y ya estamos en el 2 para 2 en Nuke y hoy os traigo una invitada muy especial, la recordaréis de la serie de Los Ángeles de Black Muy buenas, Laia, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Todo bien, todo perfecto, cuéntanos, ¿qué es de tu vida? Pues nada, por ahora de vacaciones, espera que empiezo, vale, como todo el mundo Vale, el que queda en side, ¿le puseas? Sí, para la derecha Vale, yo te miro a la izquierda, ¿es tuyo, Laia? ¿no es tuyo? Menos 48 Vale Dos barras en el pecho ¡No! ¡Me mira arriba, me mira arriba! ¿Cuánto le quitaste? Le quité 15, no le he dado nada Vale, me he quedado sin dinero para la MP5 Vale, vamos a hacer una cosa Como sabéis, esta serie se trata de usar el arma en cuestión, la MP5 Pero ganamos esta ronda, Laia, y la empezamos a usar ¿Todos de acuerdo, no? Yo sé Vamos al lío Por cierto, chicos Bueno, cuando salga la MP5, os la enseño Ese se ha rebalado de momento Y ya estaría, ¿veis? Así de fácil, chicos Y ahí se falta ponerse ¡Mira! ¡Serio se pone uno serio! MP5, gracias Uy, vale, pues yo mientras voy a usar la MP5 Procesador Que si no lo sabéis, hay muchas de las armas de Nuke Son parte Este ordenador Este es el procesador Y tengo una... Tengo dos sorpresas para vosotros La primera Si la queréis, sorteo en la descripción Y es un arma bastante cara, eh Tengo que decirlo Las armas de Nuke están muy caras Porque solo ha salido una vez En toda la Major Eh... Nuke Y de momento no va a salir más De hecho, en el día de hoy Tampoco ha salido Vale ¿Te lo haces? No Yo he saltado, ¿vale? Vale, muerto ¿Dónde está el otro? No lo sé Este MP5 es preciosa, eh Ah, le tengo aquí ¡Uff! ¿Habéis visto que he deleteado? Le acabo de hacer a este tío Es que este arma Si da la primera, vale, en la cabeza Me repito O sea que... Igual con todas, ¿vale? Pero es que te deletea instantáneamente Y bueno Eh... Como sabéis Hay más armas que me gustaría probar Y tengo también un trato para vosotros ¿Vale? Si este vídeo llega a 5.000 likes Decirad más en los comentarios La más votada será la que use en el siguiente episodio ¿Vale? Esta es la AWP Esta es la M4A1S Que es guapísima En la AWP tengo muchísimas ganas de probarlo Pero como digo Están bastante caras Es que Nuke no ha salido Inferno está saliendo mucho También me gustaría saber ¿A ti le haya tocado algún paquetillo? Ah Vale ¿Uno muerto? En la puerta Me dan cuenta Hasta más ¡Oh! ¿Qué perro? Está holdeando el pick Buenísima Coge la mía Venga Así vamos los dos Con la MP7 Que no sé dónde está Pero se fue Ahí atrás Lo has visto Y por cierto No sé si lo sabes Ya por fin hay streaming en español ¿Lo sabías? Sí, lo vi Ayer Hay streaming oficial Chavales en español Dan cajas ahí también Os voy a dejar el enlace en la descripción En España son muy conocidos En la AWP Para la gente de De otro país A 20 de vida Vale El otro a 20 Le he reventado Esto a 20 ¿La has visto arriba? Buenísima Buenísima Easy clap Por fin tenemos Major en español Así que os dejaré el enlace Seguramente cuando ¿Tú llevas esa? Seguramente cuando vayáis a verlo Quedarán muy pocos partidos Porque este vídeo lo subiré tarde Pero lo dicho Todos los tíos lo podéis ver Dan dropeo Así que no os preocupéis por ello ¿Vale? Pues yo Pues yo en momento Tampoco Vale Hay uno en DJ Y otro en Dekon ¿No? Ok Yo en momento Tampoco me ha tocado nada No estoy teniendo mucha suerte En esta Major Todo me ha tocado comprarlo De De mi propio bolsillo Uf ¿Ese lleva scout o AWP? Es AWP Es AWP Hacemos una cosa Vamos a hacer la ninja Te tiro una flash Y le picas Vale, venga Una Dos Vámonos No le he cegado Estaba atrás No le he cegado Porque tú lo digas Están jugando bastante Guarro para ser dos parados En plan super atrás Y demás Hay que devolvérsela a Laia Vale Por cierto Esa flash es la más improvisada Que he hecho en mi vida Bueno Pues yo te digo Que En el sitio que estaba Pues no Sí, sí, sí Ha funcionado A ver si no se la huele En esta Vale Hay dobles puertas ¿Qué va a ser? Bueno, yo ya voy a pusear Justo cuando decidí a pusear One by one situation No, no One by two Oh, te pillaron Se quemó los piececitos Bueno El rango, por cierto Por si no lo habéis visto Global Supreme Esta partida Va a ser complicada Pero nadie dijo Que iba a ser fácil Y además En Nuke Que es el mapa Donde toca esta preciosidad Vale Pues vamos a seguir Nuestra estrategia Yo pienso que vamos a jugar Está más defensivo Vale Hola Qué reventada, eh Me ha salido a matar Pues es un resultado Bastante malo Para ser CT Aquí hay que meter 6 rondas por lo menos Pero lo importante Es que está Interesante Y hoy, por cierto Vaya resultados En la Major, eh No sé si Has perdido Bueno Yo conservo el 3-0 Y el 0-3 No sé tú, Laia Porque había mucha gente Que ha puesto a Complexity 0-3 Y ya la ha palmado, eh Eh Yo por tiempo No he llegado a poner El 3-0 Y el 0-3 Ah, maravilloso Es que le he hecho muy tarde Veis, chicos Hay que hacer las cosas pronto Aquí uno cerca Muerto ¿Le roseamos? En la pasarela Arriba Vale Está en 50 de vida, Laia No hagan la que he hecho yo antes ¡A cometerlo, Laia! ¡Buena, Laia! Muy buena Habéis visto, Laia A pesar de que sabía que se había tocado Buscaba la cabecita, eh Vale Pues... MP5, chicos No, no lo pensamos Además Yo creo que me ha tocado Una de las MP5 Con mejores stickers Están bastante bien puestos Los talantes se ven como más grandes Y los otros más pequeños Eso no sé por qué, la verdad Vale, aquí hay uno, ¿eh, DJ? Va a estar A mi izquierda Una, dos y... ¡Como lo sabía, compañeros! ¡Se te ha oído! Vale Uno rampa Uf Vale, pues está a la derecha Tiene que tener muy pocas balas ese tío, eh Yo que tú plantaba la bomba, literal Estaba con muy pocas balas La CZ, lo malo que tiene es eso, ¿no? Coja la tuya ¡Bien! Así vamos En conjunto A vosotros, chicos Os ha gustado mucho esta MP5 Como digo Me ha costado mucho conseguirla Porque solo ha salido un nuke El único que juega nuke Viene esa Astralis Porque ha ganado En plan 18 veces seguidas Pero es que nadie tiene huevos A plantarle cara a Astralis En un nuke Pero nadie, ¿eh? Los dos en rampa ¿Los dos? Pero, tío Hay uno a 10 Pues... Ahí va la Pokémon ¡Ahí va la Pokémon! Es que fijaros Cómo juega esta gente, tío En terror Teníamos que ir nosotros A por ellos Y en CT Esto es un cachondeo ¿Tú tienes los gráficos en alto? ¿Has visto este enchufe Con cara de sorprendido? No, yo no veo nada aquí ¿Ves? Porque la gente Que tiene los gráficos en bajo No lo ve Pero vosotros, chicos Lo que tiene el doble PC Bueno, seguimos Vale ¿Cuál es la estrategia Que quieres usar ahora? Creo que hay uno cerca En site, ¿eh? Ah, no Es una de COI Han tirado un humo Lo que no sé Es donde lo han tirado Aquí cerca Voy a tirar otro Yo creo que va a haber uno Por aquí Pero no le veo Uy, he tocado... Uy, 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 uy ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Qué puta play Me acabo de hacer, loco! Es que yo diciendo Puede ser Que esté por aquí Bueno Nos queda una Surprise Hostias tú Cómo le han querido jugar Los perros, eh Vale Rampa Creo que le tengo cerca Vale, sí Más rusa Uh, con la mag It's a moment to sign Laia Uno contra dos Contra Big Y un francés Y os recuerdo, chicos Sorteo de este MP5 precioso En la descripción Y si llegamos a 5.000 likes El arma más votada Será la que compre Para el siguiente episodio Uy, Laia ¡Uy, Laia! Seis de vida Coge mi MP7 Sabiendo que no he gastado Ninguna bala 300 TQ La ha visto en Decon ¡Oh! Easy Easy clap A ver si te suben a global Sería también ideal, ¿no? Me parece que en el episodio Se me subieron a global Creo recordar En el 9-0 Vamos a ver, Laia ¿Quiero buenas noticias? Negativo Negativo Es complicadísimo Subir en 2 vs 2 No sé si os pasa A vosotros los mismos Chicos Muchísimas gracias Por haber visto este episodio Ya sabéis, reventar el botón de like Para ese Bueno, esa siguiente arma De las colecciones Y sobre todo Sorteo del MP5 Procesor En la descripción Solo es una Porque es muy cara Muchísimas gracias A todos por haber visto este vídeo También el enlace de Laia En la descripción Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.